Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Mushroom. En el día de hoy estamos con mi reflexión final sobre los juegos champiñón, el evento que viene de los Juegos Olímpicos y lo que me parece a mí este evento y todo lo que nos trae. Antes de empezar con la review, tengo que destacar un punto y es que esto no es recomendación de inversión. Antes de que diga alguien algo sobre gastar dinero en un juego, cada uno hace con su dinero lo que quiera y lo que pueda. Así que dicho esto, vamos a ver qué es lo que traía este evento porque desde mi punto de vista me parece una pasada. Me parece una pasada porque es que nos trae bastantes cosas y cosas muy interesantes. Empezando por aquí, empezando por el pase, tenemos semillas premium que siempre se agradecen, obviamente. Pero lo más importante que tenemos es el conejo. Sé que muchos no lo tenéis, entonces este conejo es una pasada por el crítico más 5% que nos otorga y encima derriba el objetivo durante 0.5 segundos. Esto para PvP, los que lo tengáis ya lo sabéis, pero el que no lo tiene, de verdad, esta mascota es una pasada. Quizás para Guerrero o Berserker no tanto, pero sigue siendo buena. Sobre todo porque su poder se te suma al poder total. Me refiero, el que no lo sepa, se te suma aquí, al porcentaje de posesión total. Por esa parte es muy, muy interesante ese punto, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues poco más, poco más, ¿vale? Tenemos skins de arma y alguna que otra cosa como gafas o no sé qué más. Bueno, fuera de eso, pasamos con lo interesante o lo medio interesante. Y es que tenemos por aquí el disparo de OVNI y aquí parece que no, pero en las misiones nos dan un montón de tiradas de manera gratuita, ¿vale? Pero un montón, parece que no, pero son un montón. No he calculado cuántas son, pero sí son bastantes. El que lo sepa cuántas son en total, que me los deje por los comentarios porque sí tengo curiosidad. Y la verdad es que no, no, no lo he calculado hasta día de hoy cuántas son gratuitas. Vamos a ver. Tenemos el podio, como siempre, aquí las recompensas siempre son las mismas y siempre van a ser las mismas. Me parece que nunca van a cambiar, ¿vale? Este marco me parece muy bonito. Me parece un marco muy chulo. Y esto, estrella de la arena, pues bueno, ni fu ni fa. Vamos a ver. Vamos con lo interesante, lo que queremos ver todos, ¿verdad? Vamos con la ruleta y vamos a ponerlo desde el principio. Aquí tenemos el artefacto, tenemos la montura, teníamos aquí un cristal de despertar y la skin. La skin me parece una auténtica pasada, ¿vale? No sirve, no te va a producir un plus en PvP, obviamente, eso ya lo sabemos, pero es muy bonita visualmente. Me gusta muchísimo las dos, de chico y de chica. Me parecen unas skins muy, muy bonitas visualmente. Fuera de eso, pasamos con lo siguiente, que sería la montura. La montura posiblemente, a día de hoy, sea una de las mejores monturas que hay para PvP, ¿vale? PvP, para peleas contra otros jugadores. Jugador contra jugador. ¿Vale? Te hace aguantar bastante y encima te da ese plus de daño hasta el final de batalla. Entonces, me gusta mucho esta montura. Si podéis ir a por ella, no lo dudéis. Me parece una montura muy buena. No sé si decir la mejor hasta el momento. Puede ser, pero tenemos otra por ahí bastante, bastante interesante. Después, tenemos el artefacto. El artefacto para PvP, tengo que decir que para un guerrero o un berserker, no es tan bueno, ¿vale? Para PvP, no tanto por el simple hecho de que si no recibes golpes, tampoco devuelves contraataques. Pero luego sí que recibes ese plus de los buffos que te da por aquí, cuando se termina el efecto del invencible de 2 segundos. Luego nos da el 5% de porcentaje de daño crítico y daño crítico de habilidad. Entonces, dentro de lo que cabe, no está tan mal, ¿vale? Y luego nos va dando buffos constantemente. Esto teniendo en cuenta que la pelea puede llegar a durar 2 minutos, está perfecto. Pero como es muy poco probable de que una pelea dure tanto tiempo, no suele pasar, pues no es tan bueno, al fin y al cabo. Para un ballestero o un arquero, sí que es bastante bueno, ¿vale? Porque utilizas al invencible como tanque para recibir todo el daño. Y encima tú luego te buffas un poquito, te sube el daño, o sea, te sube el crítico y el crítico de habilidad. Entonces, eso está muy bien. Y si además aguantas hasta el siguiente, está perfecto porque te lo vuelve a tanquear y tú te vuelves a buffar. Entonces, eso está perfecto. Quizás para un mago también esté muy bien, ¿vale? Para un mago no lo he probado. Pero puede llegar a estar muy interesante porque te sube el daño crítico de habilidad. Entonces, puede ser muy interesante si no tenéis otras opciones de artefacto. Habiendo visto este artefacto, vamos con lo siguiente que es lo que realmente me parece a mí más interesante de este evento. Que es los otros premios opcionales que nos han traído por aquí. Y nos ponen básicamente la mejor montura del juego. O de las mejores, depende de la opinión de cada uno, entre esta y el barco. Para mí estas son de las mejores monturas del juego actualmente. Y encima nos ponen la guadaña, ¿vale? Para el que no la tengáis, yo aprovecharía y la sacaría porque no creo que vayan a volver a sacar ningún evento enfocado solamente a la guadaña como fue en su momento, ¿vale? Si no la sacasteis en su momento, pues ahora mismo os toca sacarla de esta manera. Básicamente por eso. Entonces este evento me parece muy bueno por los objetos principales que nos traen, ¿vale? Tanto el artefacto como la montura como la skin. Me parecen tres cosas muy buenas. Y encima tenemos los grandes premios opcionales. La mejor montura del juego y el mejor artefacto del juego desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi opinión. Es mi opinión, simplemente. Quizás para otros no, pero para mí estos dos son... Esta es la mejor montura del juego y este es el mejor artefacto del juego. Para mí. ¿Qué deciros? Vamos a probar. Vamos a hacer un par de pruebas, ¿vale? Vamos a ir a PvP. Vamos a ver qué tal se comportan. Obviamente yo soy santo guerrero, entonces las pruebas al 100% no se pueden hacer. Pero bueno. Vamos a ir primero con la antorcha, ¿vale? Con el fuego divino. Y con el barco, ¿vale? Vamos a hacer tres pruebas y después vamos con la guadaña y el dragón para ver la diferencia. Vamos a ver. Nos deja aún 80% de vida, más o menos. Ahora un 50% y aún seguimos aguantando. Nos sigue aguantando vivo todavía. Vamos a ver. Un 50% de vida, más o menos, en el segundo intento. Y vamos a hacer un tercero. Me parece que esta persona ahora mismo va con PvE, ¿vale? Va con build de fases. Pero aún así, como veis, está bastante fuerte, ¿vale, gente? Entonces, la prueba sigue siendo la prueba. Da igual que sea una build de una cosa o la otra. ¿Veis? Ahí el invencible le estaba pegando el invencible. Y nosotros no estábamos devolviendo ningún contraataque. Entonces, ese punto no lo veo tan factible en este artefacto para un santo guerrero o para un berserker. Quizás esos dos segundos sí que te dé tiempo un poquito a restablecer tus habilidades. Pero hasta ahí, poco más. No creo que te sirva para mucho más. Sí que es verdad que luego te buffa con ese 5% en crítico y en habilidad. Pero no lo veo tan útil. Vamos a ver, nos hemos quedado, digamos, en un 50% de vida todo el rato, ¿vale? Vamos a cambiar la montura y nos vamos a colocar el dragón y en artefacto nos vamos a colocar la guadaña, ¿vale? Por cierto, alguno que habéis dicho por ahí, voy a esperar al siguiente vídeo sacando la guadaña. Disculpadme, pero la guadaña la he sacado fuera de vídeo, ¿vale? No tuve tiempo de grabar, entonces tuve que sacarla ya sí o sí y no tuve tiempo a grabar como la sacaba. Vamos a ver, vamos a hacer esta prueba con el dragón y con la guadaña. A ver qué tal se comportan estas dos. Y después vamos a ir solamente con el barco y la guadaña, ¿vale? Barco y guadaña. Un poquito menos del 50% de vida. Vamos con la segunda prueba. El dragón es que pega unos golpes increíbles, ¿eh? De verdad. Vamos con una prueba más porque ahí se ha ido enseguida. Ahí tenemos un doble clon. Es que los golpes que pega son increíbles. Definitivamente la guadaña es mucho mejor, ¿vale? Es mucho mejor para PvP. Eso hay que decirlo, para PvP es mucho mejor que este artefacto, que el fuego divino. Pero para PvE sí que puede llegar a servir bastante, ¿vale? Si no se te acaba el tiempo, claro, porque si se te acaba el tiempo en fases estás un poco jodido, por decirlo de alguna manera. Vamos a cambiar la montura y nos vamos a poner ahora el barco. Vamos a hacer tres peleas más y vamos a ver qué tal. Con el dragón ya hemos visto que no nos baja la vida. Solamente en algunas ocasiones, pero en las tres últimas batallas no nos ha bajado la vida con el dragón. Por el golpe que llega a pegar el dragón. Y con el barco nos deja más o menos... A menos del 50% de vida. No sabría decir exactamente cuánto, pero a menos del 50% de vida. Otra vez 50% de vida y vamos con una última prueba. Esta vez creo que nos va a bajar más del 50% de vida, ¿eh? Vamos a ver qué tal se comporta. Sí, un 30% nos ha dejado esta vez. Definitivamente el dragón es mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dragón te da esas tres capas de defensa. ¿Vale? Esas tres capas de protección con el 100% de defensa. Y encima luego pega unas hostias increíbles. Entonces, desde mi punto de vista, yo me seguiría quedando con el dragón. Vamos a usarlo y vamos a cambiar el artefacto. Y vamos a poner este artefacto con el dragón. A ver ahora, con estos cambios, a ver cómo se comporta esto. Que vamos, yo no lo veo factible, pero... ¿Quién sabe qué pueda pasar? Es que mirad lo que pega el dragón. Es increíble, de verdad. Ahí no vamos a recibir daño. A un 50% de vida, un poquito menos, quizás. Golpe del dragón. Viene el invencible, le pega. Nos da tiempo a restaurar las tres capas y vuelve a pegar. Esa combinación no está tan mal, ¿vale? Visto así, esa combinación no es tan mala. Dentro de lo que cabe. Pero aún así, no lo llego a ver tan factible. Sí que es verdad que está bien. Pero lo que de verdad renta del dragón, lo que de verdad sale rentable del dragón, es llegar a aprovechar de verdad esas tres capas de protección, ¿vale? No que simplemente se use como DPS, como... hacer daño con esta montura. Sino que de verdad se llegue a utilizar ese 100% de las tres capas de defensa. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué me parece este artefacto? Pues, sinceramente, para un santo guerrero o un berserker, no. Me parece bastante malo. Por el simple hecho de que no podemos devolver contraataques. Que me parece para un arquero o un ballestero muy bueno, ¿vale? Porque nos aumenta el crítico y el crítico de habilidad. Y encima nos... Lo usamos de tanque. Para decirlo de alguna manera. Entonces, nos tanquea un par de golpes. Y encima nos buffa. Y después, para mago, no sabría qué deciros porque no lo he probado. Pero sí que es verdad que tiene buena pinta. Por el simple hecho de que te da ese 5% de crítico. Y de crítico de habilidades. Y encima te da un plus de tiempo para regenerar tus habilidades. Entonces, yo creo que sí sería válido para un mago. Bastante, bastante válido. Y después la montura. Pues sí que es verdad que me parece muy buena, ¿vale? La montura me parece muy buena. La reducción es de daño 5% y acorta el tiempo de control un 15%. Me parece muy bueno. Después, cada vez que te baja la vida. Los buffos que te da me parecen muy buenos también. Entonces, a por la montura sí que iría sí o sí. Personalmente, a por la montura sí que la buscaría. De alguna manera. Porque no hay muchas monturas buenas. Está esta del pato. Pero ya está. No se puede volver a conseguir. Está esta de la sandía. Que me parece que tampoco se va a poder volver a conseguir. Y está el dragón. Pero el dragón hay veces que se nos hace inalcanzable. Porque sí es invertirle bastante dinero al juego. Entonces, si te tienes que decantar por una montura más o menos, si te puede salir decentemente barata. Pues seguramente esta sea de las mejores, ¿vale? ¿Para qué clase? Pues seguramente para Santo Guerrero y Berserker. Porque te hace un poquito más tanque. ¿Vale? Si eres mago, pues a día de hoy no he visto montura mejor que la nube. Sin duda. Sigue siendo la nube la mejor montura a día de hoy. Y para un arquero o un ballestero. Pues la verdad es que me seguiría quedando con la sandía, ¿vale? Porque esos 5 segundos de buffo que te da en 10% de ataque y un 30% de defensa se nota bastante. Ya que en 5 segundos un arquero y un ballestero pegan bastante, ¿vale? Entonces, puede ser que me llegue a quedar con esta, con la sandía o posiblemente con el dragón otra vez. De las que hay por aquí, pues, el toro es bastante bueno, ¿vale? Por la reducción de tiempo de control, un 30%. Entonces empezáis a golpear antes. Pero poco más. No os ayuda mucho más. Entonces, esta montura es buena. Sí, pero no para todas las clases. Desde mi punto de vista. Si sois arqueros o ballesteros y la usáis, decidme a vosotros qué os parece por los comentarios. Porque, como sabéis, yo llevo la cuenta secundaria de Rimuru, pero de manera totalmente free to play. Entonces, esto con un arquero ballestero no lo he probado todavía. Entonces, dicho esto, este evento me parece una pasada, ¿vale? Me parece muy buen evento de todo lo que tiene, todo lo que te da y, sobre todo, los grandes premios a elegir. Gente, espero que os sirva de ayuda. Se agradece un like, un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Chao!